Yo estoy viajando el día de mañana a Buenos Aires por el Consejo Federal de Consumo, pero queda el área de precios trabajando con respecto al relevamiento y a la negociación sobre la canasta de Pascua, como hacemos todos los años. Dio mediante, yo calculo que el día viernes podemos estar anunciándola a toda la comunidad, una canasta de Pascuas o una lista de precios de artículos de Pascua que tienen que ver, como siempre, con el pescado, con los enlatados y con verduras. ¿Está previsto de que venga el programa Pescado para Todos? Sí, está previsto, está prioritariamente destacado por parte de la Secretaría de Comercio de Interior de la Nación, lo que pasa que todavía a nivel nacional no se ha firmado el contrato con la empresa que va a estar encargada de ese servicio, de ese programa o de esos programas, porque también incluye el de lácteos y el de cerdo para todos. Así que estamos en la expectativa de que se puedan firmar rápidamente esos acuerdos y a partir de ahí la provincia de La Rioja que tenga prioridad para que lleguen esos programas a la provincia. ¡Gracias!